¡Suelta más, mijo! ¡Abajo! ¡Panchito! ¡Panchito, che! ¡Vamos, vamos, Pancho, vamos! ¡Eso, eso, Pancho! ¡Bátenlo! ¡Eso, Pancho, eso, eso, Pancho, eso, Pancho! ¡Abajo, Panchito, abajo! ¡Eso, otra vez! ¡Abajo y arriba! ¡Eso, Pancho, otra vez! ¡Eso, eso, Pancho, eso! ¡Eso, Pancho, eso, para enfrente! ¡Métele uno, percata, un Pancho! ¡Dale, Pancho! ¡Eso, otra vez, otra vez! ¡Ya lo tienes, Pancho! ¡Suelta, suelta, Pancho! ¡Eso, otra vez, eso, eso, Pancho! ¡Otra vez, mijo! ¡Tira, Pancho, tira, tira, tira! ¡Otra vez, Pancho! ¡Otra vez, Pancho! ¡Tira, tira, tira, mijo! Por dentro, Pancho, más rápido, ¿vamos? ¡Más rápido, mijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállalo, Panchito! ¡Sue las manos, Panchito! ¡Eso, otra vez, Pancho! ¡Eso, Pancho, otra vez! ¡Tira, tira, primero tú, Pancho! ¡Tira, mijo, eso, otra vez! ¡Tira, Pancho, tira, Pancho! ¡Tira, Pancho, tira, mijo! ¡Tira, otra vez! ¡Dónde está, Pancho! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!